¡Hola! Espero hayan tenido un buen inicio de semana y este ya es un nuevo video. Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a hacer un review a una Barbie, que es esta que ven aquí. Es una Barbie Dream Topia. Esta muñeca yo ya la había visto en Amazon y en Mercado Libre, pero ¿cuál es la diferencia? Que en Amazon esta costaba como $369 pesos, en Mercado Libre estaba como en $400, y esta la compré en Bodega Urrera en $200 pesos, cosa que se me hizo una ganga. La muñeca se ve muy preciosa, tiene los accesorios. Aquí pueden ver también que dice Barbie Dream Topia. Y así se ve por la parte de atrás, que miren, aquí está una imagen de lo que es Dream Topia. Yo pensaba que era como una nueva película o algo así, pero no, resulta ser que es una serie, entonces me parece como interesante, además de que el vestido se ve muy precioso. Esta muñeca decía que era Barbie vestido brillante. No sé si se alcanza a ver. El vestido es el brillante, tiene como brillitos en la tela. Como vieron aquí, hay una versión morena, pero no la he visto. Encontrar versiones morenas en México es muy complicado. Yo muy apenas tengo una sola Barbie que es completamente negra. No sé por qué las versiones morenas son más caras aquí, pero pues bueno, aquí está. Ya le quitamos el plástico y aquí tenemos a la muñeca ya fuera de la caja, por así decirlo. Se ven muy bonitas, pero se pueden ver los detalles del vestido que se ven muy brillantes. Ahorita vamos a quitarle los de estos. Y bueno, lo primero que sacamos fue esta tiara. Tiene unos detalles increíbles, este es un color rusita. Y tenemos también aquí un collar que la verdad está muy bonito, el color está padre. También tiene unos detalles increíbles. El cepillo que está muy bonito. Y miren, tiene como unos corazones, estrellitas en la parte aquí de atrás. Está muy bonito, aunque se me hace que está muy grande. No sé, no recuerdo que sean tan grandes estos cepillos. El conflicto que tengo siempre es que tiene como liguitas aquí en el cabello. Tengo el miedo de que en vez de cortarle la liga, le termine cortando el pelo. ¿Qué? ¿Me salió esto? O sea, ¿son pelos? ¿O es tela? No sé. Pero son... O sea, no sé si... O sea, me salió esto. Los accesorios que tiene están muy bien detallados. Todavía no saco la muñeca. Siempre se me olvida que tiene taladros. Los chinguetas. Todavía no termino. Estaba peinando y miren todo esto, lo que se le cayó. No puedo creerlo. Y aquí tenemos a la muñeca. Como pueden ver, está muy bonita. El cabello está muy largo. La calidad del cabello, pues, no es como la mejor, pero sí está manejable. Se siente como sacate, como que un poquito rasposo. Luego aquí está el vestido que está muy, 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 muy precioso. O sea, está muy bonito y precioso. El vestido en sí tiene una calidad increíble. La ropa está increíble. Las articulaciones son las básicas, que es esta, esta y ya. Y la parte aquí abajo del vestido tiene un cartón. La tela, la verdad, de los brillitos, la verdad, está muy bonita. Me hubiera encantado que también el vestido este también tuviera los brillitos. Y este era el cartón que estaba abajo del vestido. Y ya aquí tengo ya la muñeca sin el cartón. Y la verdad, conserva exactamente la misma forma. Ahora sí, las articulaciones de la pierna son exactamente las mismas que las puede levantar. Es un pie plano. Me hubiera encantado que hubiera sido pie, este, como inclinado. Como que las que conocemos para que por lo menos se las puedas intercambiar. La verdad, como es pie plano. Son como unas tipo sandalias o zapatillas. La verdad, está muy bonito. Y bueno, lo único que les puedo decir es esto también. Esta por lo menos tiene un poquito más de cabello. No así como que digan, uy, que tiene muchísimo. Pero, o sea, por lo menos tiene más cantidad que otras. Esta sí tiene mal distribuido el cabello. Porque hay partes que tienen más o más cabellos o menos. Y pues no. Y como pueden ver, hay cabellos como que se enredaron. Y también la parte, miren aquí, esta telita. Que la verdad, el como, no sé cómo llamar esto. Como hombrera, no sé. Está muy bonito. También está como tipo corset, por así decirlo. O sea, está muy bien detallado. Tiene detalles increíbles. Todo este vestidazo es de velcro. Y también el cabello tiene como mechones rosas. Que miren, la verdad, me gustó muchísimo. La única queja que le pongo a esta muñeca es que sí me asustó muchísimo. Que cuando ya la estaba sacando se venían muchísimos cabellos. Bien este. Que cuando la estaba cepillando ya les mostré que muchísimos cabellos se me vinieron. Nomás con cepillar. Eso sí, me causa mucho miedo. No es la primera vez que me pasa, pero es triste que debería ser que solo te pasara una vez. No que te pase dos veces. Imagínense, si me pasa una tercera sabrá Dios que es lo que pase. Pero que por lo menos la calidad del cabello, pues por favor que la mejoren. Que se le esté cayendo el cabello a cada rato, la verdad. A mi parecer me sería como muy desilusionante. Que pues cada vez que compre una, imagínense, se le cae el cabello. Hasta que por lo menos tiene más cantidad de cabello. Pero aún así se le cae. Fuera de eso, la muñeca en sí está muy bonita. Si se las recomiendo, pues miren, la verdad. Yo la compré porque me gustó. Y por el precio. O sea, yo no les voy a recomendar así como que. Ay, sí se las recomiendo. Porque, o sea, no, la verdad. Yo la compré porque me gustó. Está muy, o sea, está muy bonita la muñeca. Me gustó muchísimo el vestido. Está de una calidad increíble. La carita también la tiene muy bonita. Espero les haya gustado muchísimo el video. Por favor denle like. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.